Pues mi recomendación de hoy es Counterpart. Esta serie estadounidense es fantástica, no os la podéis perder. El protagonista es J.K. Simmons, un actor que se llevó, no sé si recordáis, el Oscar al mejor actor de reparto en We Plush, en la película We Plush. Bueno, presenta una distopía futurista esta serie y algo así como unas dimensiones paralelas. No os puedo contar mucho porque a la mínima que os diga algo os lo voy a destripar. El trabajo actoral, no solo del protagonista de J.K. Simmons, sino del resto también del plantel, es fantástica. El guión creo que tiene muchos giros y es brillante y la factura a nivel de realización es fantástica. No os la perdáis.